Y por otro lado, para un óptimo rendimiento en hidratación para los deportistas, Herbalife repone los electrolitos perdidos y previene calambres y lesiones que se producen por el cansancio físico con sus productos. Veamos la nota. La hidratación cumple un rol fundamental para el óptimo funcionamiento del cuerpo y que muchos procesos que son considerados vitales están estrictamente ligados a ello. En el momento de la hidratación existe el enfoque del consumo de agua y el enfoque de electrolitos en el mundo deportivo como tal. La actividad física frecuente requiere de una reposición de líquidos corporales que se pierden durante las rutinas de ejercicio a través del sudor. Una persona que pese 70 kilogramos multiplicado por 40 ml de agua le resulta a 2.800 ml, entonces prácticamente él tiene que consumir 3 litros de agua. Cuando la hidratación no es óptima, el desempeño general del atleta se ve afectado. Afecta en el rendimiento, aparecen lesiones, aparecen calambres en pleno entrenamiento, en pleno partido, disminuye la concentración, disminuye la reacción, disminuye velocidades, salto, todo. Herbalife facilita la hidratación y el desempeño deportivo. Mucho más notable desaparecen el riesgo de lesiones, desaparecen los calambres, mejora la concentración. Aparte del tema de hidratación, también Herbalife proporciona muchos suplementos en cuanto a la línea deportiva. De esta manera, Herbalife te nutre sanamente e hidrata adecuadamente. Si haces deporte, elige el mejor camino.